Vigilancia Ante los atracos a cuentavientes, se redoblan esfuerzos en las labores de vigilancia en sucursales bancarias con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, sobre todo el momento de acudir a sucursales bancarias, ya sea para realizar depósitos o retirar grandes cantidades de dinero. Los elementos realizan recorridos de vigilancia para salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes. Además, se ha establecido un acercamiento con los cuentavientes y con los gerentes de diversas instituciones financieras, a fin de fortalecer la prevención y vigilancia en las instalaciones bancarias. La Corporación Policíaca refrenda su compromiso de fortalecer la proximidad social y brinda seguridad en sucursales bancarias, a fin de lograr mayor tranquilidad y confianza de la ciudadanía y de los clientes, sobre todo en los periodos de quincena en la cual las personas acuden a retirar dinero.